La provincia viene implementando hace 10 años el Plan Leña, que fue instituido por la Ley de Recursos Dendroenergéticos Renovables. El objetivo del plan es reemplazar la leña proveniente de bosques nativos por productos de bosques cultivados. Este año, la demanda de productores para acceder al Plan Leña creció de forma exponencial. Y este año tuvimos bastante demanda, porque la mayoría de la gente, a causa de la pandemia, se quedó en su casa, se quedó en la chacra, entonces empezaron a cultivar. Desde septiembre, el Ministerio del Agro, en conjunto con los municipios misioneros, vienen entregando eucaliptus e insumos para preparación del suelo y control de hormigas. En Santa Ana, nuevos productores se sumaron al Plan Leña. En el localito tenemos posibilidades de bandera como leña o también como varas, para galpones o para utilizar en huertas inclusive, para hacer como horcones. Cabe destacar que este año se puso en marcha el Instituto Forestal Provincial, que apunta a darle previsibilidad al pequeño productor forestal para que no salga de la actividad. La fijación de precios de chip de leña y raleo representa para el sector primario hoy un gran impulso para plantar de nuevo y regular la actividad que viene muy golpeada hace muchos años. Y hace más o menos de tres años para acá empezamos el Plan Leña, que fue por municipios que estamos hasta hoy. Ellos nos consiguen los plantines de Eucalito y bueno, estamos plantando para ese fin. Nosotros ya hace un tiempo que ya tenemos plantado y justamente ocupamos un poco y después dejamos para el rollo. Hace 15 años atrás dejamos para el rollo, para obra, para nuestro establecimiento y al final está ahí formando más rollo. Pero tenemos nuevas plantaciones más o menos de tres, dos y hasta de un año. A través del funcionamiento del Instituto Forestal Provincial se busca proteger el bosque nativo e impulsar las plantaciones de bosques cultivados, mejorando la rentabilidad del productor forestal primario.